¿Qué tal? ¿Cómo vas? Soy Estefan de Argentina y bueno, anímense también a ustedes a misionar. Buenas, buenas. Mi nombre es Luciano, me conocen por Lucho y también los invito a salir de sus casas, a animarse a misionar en la época en que los inviten o que se animen a venir. Así que, ánimo a salir de las casas. Un gusto, estamos por aquí en Carchá. Esto está muy lindo, de película. Los invitamos a que vengan a la misión.